Hola, ¿cómo estás? Bárbara, en noticias que en este minuto viene saliendo el ex ministro de Deporte, Gabriel Ruiz Tagla, a entregar una declaración en torno a las últimas declaraciones que estuvo entregando aquí en la Fiscalía Local de Puente Alto. Todos los detalles se los vamos a contar en breve, porque en minutos ya estaría saliendo Gabriel Ruiz Tagla. Ahí estamos viendo entonces cómo está. A ver muchachos, de a uno, y voy a hacer lo posible por contestar las preguntas de todos ustedes. Don Gabriel, ¿qué había sido citado a declarar? Mire, a ver, esto, he tenido una muy buena reunión con el señor fiscal, hemos conversado largamente los puntos, la verdad es que yo no he recibido hasta ahora ninguna citación, he concurrido voluntariamente a declarar, he venido con mi abogado y de esa forma cumplir con el interés del Ministerio Público. Y en ese sentido le he declarado al Ministerio Público que es de nuestro interés que ojalá a la brevedad la Fiscalía Nacional Económica entregue toda la información reservada que está siendo de base para estas acusaciones y de esa manera posibilitar poder defenderse de los cargos que pudieran existir. Quiero hacer un llamado a la Fiscalía Económica para que efectivamente se entreguen estos antecedentes, porque si no de otra manera es imposible contestar al Ministerio Público su requerimiento y en eso hemos estado muy de acuerdo con el fiscal. El señor ha sido citado tres veces y que esta vez incluso fue bajo percibimiento de arresto. Yo no he sido citado ninguna vez, he concurrido como dije voluntariamente, aquí estoy, he tenido una muy grata conversación con el señor fiscal, hemos coincidido plenamente en la necesidad que se liberen los antecedentes reservados de esta causa porque de otra manera es imposible seguir avanzando. ¿El consejero guardó silencio o declaró? Absolutamente creo que coincidimos y de hecho coincido con el interés del Ministerio Público en cuanto a liberar esta información porque de otra manera es muy difícil avanzar en el conocimiento de los hechos y por supuesto en las respuestas del caso. ¿Qué procedimiento? ¿Usted prestó declaración o se vino a informar respecto a lo que está investigando el Ministerio Público? Mire, yo declaré lo que acabo de señalar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A qué me parece que la chilena, que ese sea Chile y la CMPC no quieran entregar los antecedentes a través de la fiscalía nacional? Me parece que el Ministerio Público deberá disponer a la brevedad de todos los antecedentes reservados de esta causa porque es la única manera de poder avanzar y responder y dejar clara la inocencia de las personas que han sido objeto de requerimientos. Gabriel, ¿quiere contestar la pregunta al fiscal fiscal? Abogado, vamos a conversar con usted un segundo. Escuchamos entonces ahora a Bárbara, el abogado entregando más detalles, abogado defensor de Gabriel Ruiz Tagre. ¿En el sentido de que en definitiva hubiese recibido dos citaciones previas? ¿Esta sería la única situación? A ver, le cuento. Efectivamente hubo unos intentos de citación hacia mi persona. Mi representado jamás recibió nunca una citación de parte de la policía de investigaciones. Al día de hoy la fiscalía se puso en contacto por vía telefónica con nosotros y nosotros inmediatamente concurrimos a declarar ante el fiscal que lleva la investigación. En este sentido, incluso la concurrencia del día de hoy fue sin citación y fue absolutamente en términos voluntarios. ¿Prestó declaración? Él declaró respecto de algunos puntos, señaló expresamente que a él le interesaba mucho que los antecedentes que se encuentran reservados en la Fiscalía Nacional Económica y que no han sido reportados ni entregados al Ministerio Público, sean entregadas a esta investigación penal porque para nosotros es la única forma de saber cuáles son los hechos respecto a los cuales ha sido nombrado en el requerimiento. Me imagino que ese dotación, ¿dientes abogados? ¿Va a venir de nuevo Gabriel Ruiz Tagle? Él va a venir todas las veces que el Ministerio Público así lo requiera. Las palabras del abogado defensor Carlos Cortés, quien estaba entregando para ver más detalles respecto a estas declaraciones que había entregado el ex Ministro del Deporte, Gabriel Ruiz Tagle. Recordemos que estuvo aproximadamente una hora declarando en la Fiscalía Local de Puente Alto junto a la Fiscalía Sur, Cristian Galdámez. En este momento ya se está retirando Gabriel Ruiz Tagle junto también con su abogado Bárbara. Nosotros ahí nos quedamos atentos. Es que desde la Fiscalía también emiten alguna comunicación en torno a estas declaraciones que ha entregado el ex Ministro del Deporte, Gabriel Ruiz Tagle.